El escritor T.W. Enström dice lo siguiente, Es muchísimo mejor atreverse a grandes cosas, obtener gloriosas victorias aunque estén salpicadas de fracasos, que figurar entre esos pobres infelices que nunca disfrutan ni sufren mucho porque viven en la gris penumbra que no conocen ni la victoria ni la derrota. No hay esfuerzo sin errores, no hay esfuerzo sin fracaso. Es que esa gris penumbra de la mediocridad no es el lugar adecuado para una persona que se haya comprometido a ser alguien en la vida. Esa gris penumbra de la mediocridad no es para lo que usted y yo hemos sido hechos. Pero ¿por qué caemos en esa sombra de la mediocridad? ¿O por qué nos acomodamos a esa zona de confort y permitimos que el tiempo pase sin hacer algo para nuestra vida? Y la respuesta es por enfermedades de las actitudes. Nuestras actitudes se pueden enfermar. ¿Pero cuáles son esas enfermedades de las actitudes y cuáles son las curas a esas dolencias? Pues vamos a identificar algunas de ellas. Una de las enfermedades de las actitudes que nos hacen acomodarnos en nuestra zona de confort es la indiferencia. Y la cura más eficaz para ello es entusiasmarnos por algo en la vida. Es importante que usted y yo escojamos una meta y que empecemos a marchar por ello. Que le metamos todo el entusiasmo a esa meta, a ese propósito de vida. Si usted nunca ha tenido metas en la vida o no se ha trazado objetivos, siempre ha estado en su zona de confort, pues inicie con algo sencillo. Y algo sencillo puede ser como reorganizar su casa. Si ha tenido algo en desorden, organícelo. Si usted nota que el jardín está desordenado, pues reorganice su jardín y hacerlo en uno de los más bellos lugares del sector. Empezamos con algo sencillo, con algo simple y vamos creciendo. Cumplimos una meta y nos trazamos otra. Nos vamos entusiasmando por nuevos objetivos. Ese es el gran remedio para la indiferencia. Una de las enfermedades de las actitudes que nos llevan a la mediocridad. Otra de las enfermedades de las actitudes se llama la indecisión. Y el antídoto para la indecisión es muy simple. Es no permanecer con los brazos cruzados. Hacer algo, movernos y volvemos a lo mismo. Empiece con algo sencillo. Primero, analice cuál es su profesión. Qué es lo que usted hace, en qué se desempeña. Y empiece a leer algo que lo haga mejor en eso que usted se está desempeñando. Algo que lo mejore. Algo que lo potencie. Algo que le agregue valor. Con cosas sencillas, empezamos a curar esas enfermedades de las actitudes. Este escritor también nos habla de una tercera enfermedad y es la enfermedad de la duda. Una de las enfermedades más mortales de todas. Sobre todo cuando dudamos de Dios y de nosotros mismos. Y aquí está el remedio para esa enfermedad de la duda. Comience a creer. Crea en esos dones y en esa capacidad que Dios le ha dado. Usted tiene un factor diferencial frente a muchas personas. Hay cosas que usted sabe hacer y las sabe hacer muy bien. Pues empiece a actuar con esos dones, ese talento y esa capacidad que Dios ha puesto en sus manos. La cuarta enfermedad de las actitudes se llaman las preocupaciones. Y aquí permítame decirle lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículo número 7. Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Allí está la cura para la enfermedad de la preocupación. Si usted está atravesando por una situación difícil, lleve esa carga delante de Dios. Dios tiene el poder de resolver el problema. Y aquella situación que ha llegado para destruirle, para hacerle daño, Dios tiene el poder de convertirlo en bendición para su vida. Pero que hay que hacer es entregar a los pies de Jesús nuestra preocupación, nuestro dolor y nuestra frustración. Si usted está atravesando por esa enfermedad de la actitud que se llama preocupación, la cura está en Primera de Pedro 5, 7. Llevemos toda ansiedad, toda preocupación, todo dolor a los pies de Jesús que Él tiene cuidado de nosotros. Y permítame cerrar con esta última enfermedad de la actitud. Y es esa enfermedad de la cautela excesiva. Es importante ser cautelosos, pero muchas veces nos pasamos de esa cautela. Hay que ser precavidos, pero hay veces nos pasamos al respecto. Vamos a tomar una decisión y empezamos. ¿Pero qué pasaría si tal cosa? Yo mejor no hablo porque si hablo de pronto me dicen esto. Pero es que si yo dejo esto, de pronto y empezamos con esa cautela excesiva que detiene nuestro caminar. Y una cura para esa cautela excesiva se llama aceptar retos, se llama aceptar riesgos. Empieza a superarse. Si usted tiene una cautela excesiva, usted va a quedarse quieto como un árbol. Nunca va a pasar del lugar donde está. Nunca van a venir cosas diferentes a su vida. Hay enfermedades de las actitudes que se convierten en robasueños. Y lo mejor que usted y yo podemos hacer es todos los días sembrar actitudes en nuestra vida que sean constructivas. Tener actitudes que nos acerquen a nuestros sueños. Todas las noches, antes de ir a la cama, pregúntese. ¿Qué hice hoy que me haya acercado a mi sueño? Y cuando se levante, tenga objetivos claros sobre lo que usted va a hacer. ¿Qué actitudes va a tomar ese día para que al final del día, usted pueda decir, hoy estoy más cerca de mis sueños que el día de ayer? Eso se llama superación. Eso se llama proceso. Eso se llama vivir. Eso se llama tener propósito. Recuerde esto. Dios tiene planes para nosotros. Y son planes de bien y no de mal para darnos un futuro lleno de esperanza. Pero no permita que las malas actitudes roben todo lo que Dios tiene para nosotros. No permita que esa gris penumbra de la mediocridad nos roben la vida. Los sueños, Dios los regala, los pone en nuestro corazón. Pero el conquistarlos requiere un precio. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te doy muchas gracias por todas las bendiciones que traes delante de mí. Gracias por esos sueños que has traído a mi corazón. Señor, hoy te pido que me enseñes el camino que debo tomar. Señor, hoy te pido fortaleza para poder levantarme y marchar por mis sueños. Hoy quito de mi vida toda indiferencia, toda duda, toda indecisión, toda preocupación. Y me entrego, Señor, en tus manos, en tu guía. Dame la sabiduría para tomar decisiones correctas. Ayúdame a ser perseverante, a proseguir en mis sueños, a actuar con diligencia, a entregar toda carga, toda preocupación delante de ti. Señor, si hasta hoy me había dado por vencido, hoy creo que tú me levantas. Retomo mis fuerzas para seguir adelante, para alcanzar esa meta. Señor, aquellos que han perdido sus sueños, restáuralos, Señor. Da nuevos sueños, da nuevos propósitos. Llena nuestro corazón de fe, llena nuestro corazón de fortaleza. En tus manos entregamos todos nuestros planes, nuestra vida de negocios, nuestros sueños, todo lo que vamos a hacer el día de hoy, lo entregamos en tus manos. Bendice cada persona que ora con nosotros, cada familia. Hoy te reconocemos, Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación. Hemos preparado para este domingo 29 de agosto el tema Dios tiene algo nuevo. Una palabra que nos ayudará a fortalecer nuestra fe, a levantarnos en medio de las duras pruebas que muchas veces enfrentamos. Dios tiene algo nuevo este próximo domingo 10 de la mañana a través de un video estreno en nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. En YouTube nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Dios tiene algo nuevo nuestro video estreno de este domingo 29 de agosto 10 de la mañana. Leña con Dios Vivo apasionada en la mañana 哈囉 la mañana Que no te confsoe una cinnamon Que no te confío en ti